Volaron desde Pijuán cada uno en vuelo distinto sentían que venían pisando la cita con su destino Julio Valladares Blancas el gorila y su enemigo el veinticuatro en la tarde en Tlapeguala se vieron se amenazaron de muerte según los que los oyeron y en la fiesta de mi pueblo esa noche lo cumplieron mientras el grupo tocaba me brindó por ti ese momento en el centro agonizaba un hombre otrora contento una bala le quitaba de su alma el último aliento sollozaban las mujeres mientras el tipo escapaba y antes de cruzar la puerta alguien te guió una mangana y el que causó la desgracia contra la tierra contra la tierra chocaba y ha tirado el asesino no quería quedar burlado pero su buena fortuna la espalda le había volteado la espalda le había volteado porque una lluvia de plomo lo dejó al suelo sembrado lo dejó al suelo sembrado y con otra 38 la changa lo fue a vengar